Creo firmemente que para mejorar la situación de nosotras las niñas de forma sostenible, es necesario hacer énfasis en nuestra educación y empoderamiento. Pues una niña bien informada tomará mejores decisiones cuando sea mujer, denunciará lo que le parezca que está mal y cambiará lo que esté a su alcance. El empoderamiento y la educación de las niñas son garantía de un futuro más próspero. Para concluir, quisiera decir una frase de Malala, una joven que admiro mucho y que dice Para hacerme poderosa, solo necesito una cosa, educación. Gracias.